hola cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy les quiero mostrar en un casaca de jean esta casaca que la borde con esas técnicas tan básicas tan sencillas y creo que quedó bonito estuve viendo un poquito de vídeos y vi con sorpresa que bueno uno aprende todos los días no es que uno lo sepa todo y vi que había un papel que se llama hidrosoluble entonces este papel hidrosoluble por fin ya lo conseguí ojo es un papel hidrosoluble sencillo lo he conseguido acá en lima perú porque lo iba a comprar por amazon pero demora entre tres meses en llegar acá perú así que estoy un poco desesperada así que lo compré acá en lima perú en gamarra y viene por metro es bastante económico y un metro viene un montón pues miren cantidad es delgadito y el precio aproximado es de 7 soles le agradezco una alumnita que fue a gamarra y me lo consiguió entonces dije quiero hacer la prueba cómo es esto del papel hidrosoluble ya lo compré en los vídeos virales que hay tantos en la red vi que había un papel hidrosoluble que lo pueden imprimir tanto en computadora como hacerlo a mano y luego es como un sticker que sacan y lo pegan no y listo ya lo pegan y pueden bordar encima pero este papel hidrosoluble no tiene ese pegamento así es un papel hidrosoluble muy sencillo y dije busqué entre mis diseños si no había algo que combine con esto porque si lo voy a hacer en la misma casaca pues no le voy a poner cualquier diseño así que yo ideé este diseño con un pedacito de papel empecé a dibujar a dibujar a dibujar y voy a hacerle este dibujo de acá primero hice con lápiz y luego cuando ya lo tenía perfecto este lo hice con plumón entonces cómo va a ser va a ser algo así tiene que tener los mismos colores y los mismos tipos de bordado por ejemplo esta flor grande la voy a poner acá con estas rosas van a ir aquí las margaritas que tienen que ir de todas maneras y estas rosas turquesas hechas con rococo van a ir en la zona donde lo he marcado más después va a ir sus hojitas en verde voy a usar las mismas técnicas y voy a usar los mismos colores así que yo dibujé esto y lo que voy a hacer ahora es con el papel que he cortado de la misma dimensión lo voy a calcar con un lápiz entonces eso yo voy a ir avanzando es bastante sencillo tengo que tener una superficie un poquito dura aquí en mi mesa de planchador no no se puede entonces lo voy a pegar con cinta y luego voy a empezar a calcar acá así se llama calca no es sencillo con un lapicito y voy a calcar todo el diseño luego el siguiente paso es que agarrado con mi cinta métrica con la ayuda de la cinta métrica he agarrado he medido la medida de espalda así bien medidito y he buscado la mitad en la mitad exactamente he puesto un alfiler entonces ese alfiler es mi guía para saber yo dónde voy a poner mi bordado si va a ir mi bordado entonces yo por el momento ahora voy a calcar y luego les muestro cuál es el siguiente paso cómo lo voy a aplicar aquí en la tela así que a ver espero que estén tan emocionados como yo que voy a usar por primera vez el papel entre tela hidrosoluble a ver qué tal no sale así que síganme hasta el final del vídeo y listo como pueden ver aquí ya está totalmente pasado el diseño si se ve si ustedes desean lo pueden marcar nuevamente con lápiz lo único que hecho es poner encima y pasarlo con un lapicito entonces aquí en este en esta superficie que es más clara podrían marcarlo un poquito más si no no es necesario si ustedes lo ven no es necesario les recomiendo que sea con lápiz porque si lo hacemos con lapicero o con plumón por más que el papel sea hidrosoluble tengo miedo de que marque el tejido la casaca se podría despintar el plumón o el lapicero en cambio el lápiz no hay pierde lápiz y yo sé que con el agua se va entonces ahí está el diseño ahí está y lo que vamos a hacer ahora es les había contado que en la casa quita está que se mueve mi mesa en la casaca le había puesto una guía esa guía yo la voy a colocar mi diseño donde está miren el alfiler se se nota perfectamente le voy a poner unos alfileres aquí está el alfiler lo ubico en el centro de mi flor voy a ponerle alfileres varios alfileres tanto a los extremos en ángulo fijando la entretela con la tela de la casaca para que no se nos mueva podría trabajar con alfileres si lo podría trabajar ahí con alfileres pero corremos el riesgo de estar hincándonos entonces la recomendación aquí es simplemente colocar los alfileres aquí ya puedo sacar el del centro colocó varios alfileres y con la ayuda de un hilo y una aguja de un color totalmente diferente lo que voy a hacer es empezar a hilvanar vamos a hilvanar una manera fácil sencilla y van es no muy grandes tampoco muy chicos acuérdense que este papel se va a disolver va a desaparecer pero no sirve de una gran ayuda porque a veces nosotros no tenemos cuando el yin o la tela es muy oscura no se puede marcar bien entonces esta es una buena opción vamos a ponerle otros hilvanes alrededor de todo el diseño así y podemos ir sacando los alfileres que ya nos sirvieron sacamos un poquito de alfileres y el objetivo es darle la vuelta a todo el diseño con los hilvanes voy a sujetar bien mi mesa y mi y mi cámara yo voy a terminar de hilvanar y luego les muestro cómo empezamos a bordar aunque ya les invito a que vean el otro vídeo donde les enseño paso a paso los bordados anteriores pero igual lo voy a bordar acá mostrándoles poco a poco cómo voy a ir haciendo así que sigan hasta el final del vídeo listo como pueden observar ya le puse el hilvan a todo alrededor y encontré uno de mis bastidores que si lo había comprado hace muchísimos años y es la primera vez que lo voy a usar así que lo estoy estrenando ideal para guardillas ideal para bordar no es redondo es ovalado y me está sirviendo para hacer este trabajo la primera flor si es la primera vez que ves uno de mis vídeos voy a hacer una rosa al círculo le he tratado de subdividir en cinco rayitas como hacer una estrella de cinco entonces me voy por la parte de atrás he hecho un nudo trato de buscar el centro y voy a ir por cada lado tratando de formar esa estrella la recomendación para hacer esta rosa es que tenga cinco 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 pétalitos cinco patitas perdón siempre partimos hacia él centro y nos vamos al costado listo entonces ya tenemos esto que era lo principal así va a quedar me voy a ir por acá así y cuál es el truco para hacer esta flor es que yo voy a ir subiendo y bajando a modo de un telar subo a ver miren este va por abajo acá va por encima aquí por abajo y por encima voy dando la vuelta ojalá que lo puedan ver bien este va por encima por abajo por encima por abajo y voy a ir dándole la vuelta así por todas las veces hasta cerrar subo bajo subo bajo entonces de esta manera estoy generando y formando mi rosita es un camino largo porque es una flor grande ustedes lo pueden realizar tanto con lana con cinta queda hermoso también con cinta lo pueden hacer este con este mismo hilo de bordar pero de repente con hilo doble para que avancen más rápido entonces el trabajo y lo más bonito de esto ahorita les voy a enseñar es que tú vas armando tu rosa queda bien bonita miren y en la parte de atrás queda limpio solo quedan esas pequeñas puntadas y seguimos entonces esto es bastante repetitivo yo lo voy a hacer hasta terminar de dar todas las vueltas hasta cubrir todas las estas estas puntadas rosadas que he hecho y voy a seguir y ya luego les muestro con esta misma técnica voy a hacer una rosa acá y otra rosa acá acá y acá sí aquí y aquí voy a hacer otra rosa entonces ya les voy mostrando el paso al paso luego vamos a hacer la puntada margarita las flores en margarita y también vamos a hacer las rosas en rococo así que paciencia buen humor y ya veremos cómo nos va a quedar este hermoso bordado bueno seguimos bordando nuestra casaca con este papel hidrosoluble les voy a enseñar a hacer estas rosas de acá son bastante fáciles lo voy a hacer en puntada rococo el hilo que estoy usando es perla o perlé perdón y me voy al centro de una de estas flores estos cuatro círculos van a ir con este bordado solo voy a realizar uno porque aquí ya he ido realizando dos tengo que esperar momentos que no haya mucha bulla para poder grabar para que el vídeo al menos trate de salir un poquito más bonito hago una pequeña puntada y luego agarro y le doy unas cuatro o cinco vueltas a la aguja el secreto de este punto es no soltar con mis dedos agarro esos rulitos y me queda así pequeñito como un gusanito la puntada rococo la puntada rococo es muy bonita es muy elegante particularmente me encanta hacer rosas con ella se mueve un poco a ver jalamos no soltar y la pego muy cerquita al anterior ahora voy a hacer otra puntada ahora voy a hacer otra puntada en el anterior le di cuatro pues ahora le daré seis vueltas jalo y hago el rulo el gusanito me ubico nuevamente acá muy pegado muy muy pegado haré otro al costado así vamos a ir trabajando hasta formar estos rulitos el punto rococo les decía hasta el día de hoy lo pueden trabajar lo practican mucho en europa en españa para camisas de bebé el bordado está repuntando en el tono de la en la parte de la moda porque porque una prenda tan simple con un bordado podemos embellecer nuestras prendas con este tipo de bordados así que anímense a bordar no es difícil yo les doy todos los trucos y ahí podemos ver qué bien queda entonces vamos a trabajar una más acá vamos a hacer como diez vueltas y como les digo el único truco es no soltar no soltar estos estas vueltas que hemos dado en la aguja te ayudas con así 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 y así sí entonces ya veré formado hay una rosita por la parte de atrás les enseño va a quedar así casi nada me voy por acá le doy una puntada de atraque la aseguro bien y puedo cortar esta vendría a ser mi rosita en rococo voy a hacer repito cuatro y ahora les enseño cómo voy a hacer mi puntada margarita la puntada margarita la hago también con hilo perlé en tono blanco repito yo lo que quiero es que este conjunto de bordados haga juego con el anterior que hice acá les muestro este es el anterior que lo hice con otra técnica entonces son los mismos bordados así que tengo que ponerle también las margaritas que le hice anteriormente sólo voy a enseñarles a hacer una margarita para que vean lo sencillo que es me voy acá al centro de esta margarita ahora repito este papel hidrosoluble yo lo he marcado con lápiz yo lo veo puedo ver perfectamente espero que ustedes lo puedan ver también pero me daría un poquito de miedo quizás haga una prueba haciéndolo marcándolo con lapicero porque me da miedo que se despinte el lapicero y después malogre la prenda o malogre el bordado habría que hacer una prueba para ver si es que se puede pero yo veo que con un lápiz bien oscurito si se puede observar bien nuestro bordado así y también lo que me ha gustado es lo económico que es porque a mí me ha costado siete soles el metro ha venido un metro gigante de un metro obviamente pero me parece que es un montón y voy a poder bordar muchísimos proyectos con ese con ese con este papel miren cómo voy bordando las margaritas todas tienen que partir siempre del centro siempre siempre del centro y no jalar mucho para que queden así de gorditas voy a darme la vuelta para acomodarme aquí me toca una más siempre el hilo irá debajo debajo de la aguja lo van a jalar y le van a dar una puntadita pequeñita así acá viene la última margarita y me paso a la parte de atrás donde voy a tener que darle también un atraque estamos aquí me paso por acá le doy esta es otra forma de hacer atraque y listo ya está corto entonces de esta forma ya habré hecho mi margarita si ahora les quiero mostrar cómo voy a hacer las hojas las hojas las voy a realizar con este tono de verde ya me queda muy poquito de verde así que espero que me alcance lo tengo acá enrolladito y voy a enseñarles solo a hacer un grupito de hojitas para que vean lo sencillo que es muy bien entonces por ejemplo acá acá tengo unas hojas acá tengo unas hojas estas de acá es igual la puntada margarita son hojas pequeñas son hojas pequeñas va uno me voy acá al otro lado va dos y me paso a la tercera hoja porque aquí es un conjunto de tres hojitas ubicándome donde va a ir la tercera colocamos así siempre debajo de la aguja el hilo pasa debajo de la aguja y ahí tendría mis tres hojitas muy bien listo ya está entonces de esa forma tengo que hacer hojas aquí hojas acá hojas también por acá y armar mis margaritas armar mi rococo yo tengo un largo camino me faltaría solo enseñarles en la puntada el centro que es el nudo francés que en este momento les voy a enseñar ahora voy a fijarme aquí que tono usé es un tono amarillo bien pálido es este de acá este es el amarillo que usé entonces les voy a enseñar cómo hago el nudo francés sencillísimo voy a enhebrar pequeño nudo en un lado del hilo aquí está no me gusta que está un poco este la voy a tratar de arreglar así así tiene que quedar gordita no como un ojal me voy al centro de mi margarita después de haber hecho tu margarita lo que vas a hacer es agarrar ya ya hiciste la margarita puedes darle dos vueltas a la aguja y regresar por aquí solo dos vueltas nada más y jalas 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 y te sale tu nudo francés entonces espero que esto les guste voy a seguir bordando y ya les mostraré cuando haya terminado todo el bordado estos son los principales bordados la rosa que es envolvente el punto margarita punto rococo y nudo francés todo ese es nuestro bordado y tiene que quedar con las mismas características que tiene acá ¿no? listo entonces nos vemos de un ratito voy a seguir bordando y les muestro el trabajo terminado bueno como pueden observar aquí ya está todo el bordado todo el diseño que había hecho los rococos las margaritas todo entonces ahora el siguiente paso es que voy a sacar con la ayuda de la piquetera con mucho cuidado van a sacar estos silvanes ¿sí? porque el papel es hidrosoluble pero los silvanes no así que hay que tener mucho cuidado vamos a sacar los silvanes con el objetivo de simplemente sacarlos voy a ver vamos a ver si corre ahí está acá tenemos otro vamos a sacar todos los silbancitos muy bien ahí está listo entonces ahora sí nos pasamos para ver cómo lo vamos a sacar con el agua este papel antiguamente recuerdo una vez me enseñaron una técnica que ponía papel sedita y luego tenía que arrancar el papel pero que ocurría que a veces cuando uno jalaba el papel un poquito que se malograba nuestro bordado ahora con este papel hidrosoluble lo vamos a ver qué tal se ve así que vamos a mojar la prenda nos vemos en un segundito muy bien miren acá tengo una bandejita con agua y lo que voy a hacer es solo para que vean aquí está mi bordado quiero que vean lo estoy mojando miren lo estoy mojando y miren cómo se diluye a modo de una colapis queda como una babita acá definitivamente tengo que mojar la prenda pues no hay otra forma no yo tengo que mojarla la voy a mojar ahí está miren aquí está voy a meterlo acá miren miren cómo se va diluyendo por eso este este entre tela se llama hidrosoluble hidrosoluble miren desapareció el papel desapareció el papel voy a mojar un poquito más porque aquí queda todavía un poco de papel solamente solamente con el contacto del agua ya se está saliendo todo el papel miren está quedando acá no sé si lo pueden observar es como una gelatina muy parecida al colapis aquí está ahí está miren se diluye y se queda en el agua yo voy a seguir mojando la parte de acá del bordado ya desapareció prácticamente sí y bueno definitivamente sí sí funciona el papel ahí está miren ya no está el papel acá hay un pedacito así queda yo lo voy a dejar secar y luego les voy a mostrar cómo quedó todo porque esto obviamente tiene que secarse así que ya falta poco les muestro en el maniquí cómo quedó nuestro bordado bueno ya secó pueden observar el bordado sin tacto el papel se desintegró es biodegradable con el agua desapareció así que ya pudimos usar y saber cómo funciona ese papel hidrosoluble entonces espero que les haya gustado este vídeo ha sido un vídeo corto y si eres nuevo en el canal espero que te suscribas al canal y actives la campanita nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo chau chau música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.